Las civilizaciones crecen en años mojados y desaparecen en las sequías. Dos pies de nieve deberían de haber por lo menos en toda esta área y alrededor, en las sierras. Pero la ciudad crece y quiere su agua. La población ha subido bastante. Pero seguimos acarreando agua. El agua, solo los ricos la van a poder adquirir. El problema es más grande de lo que se imagina. Cada gota cuesta, hoy a las seis. El agua, solo los ricos la van a poder adquirir.